Ok... ha pasado mil años desde que... ¡Rayos! Música Ha pasado mil años desde que ella te dejó una pienso un Oh, por Dios y todo No, 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 no Hazlo conmigo Después de tanto tiempo A Dokey y a Teeey Ay... Quiero poner en la cámara porque no me quiero mover el brazo pero no... A romper, no sé, el brazo se llama raro Si, me empiezo con el otro Hoy casi lo dejé en el nuevo juego Ok, y la última parte La que estábamos en la que hicimos esta cosa Ah, si, la que elegíamos No creo que habré hecho una mutación ¿Qué? No, no lo quería quitar Yo lo quería darle a la pa Ah, estúpido Ya empezamos mal Bueno, soy Yuri, ¿por qué no? No creo Sabemos que, ya vamos, sabemos que no te gusta Bueno, tienes que pensar sobre eso Seguramente te le habrá gustado a Yuri Sí, yo no lo sé Sí, sí Hoy te hizo un buen más Me decía la otra vez Así que no te lo hagas Y, muy bueno, está en el club Y tienes algo mal No, no, nada Solo estoy un poco cansada Ok No te preocupes sobre mí, ok? O sea, te hice una como que sí, está bien Solo estoy un poco cansada Ah, aquí es la cuando dice Bueno, estoy cansada Mejor me voy afuera Porque, porque es, ya sabes Lo que ya no se siente bien Así que Esto fue un poco Ni me gusta de tu poema Ahm Esto está bien Esto está bien Bien Bueno, sí Ah, qué bueno El ayer, el balco Tú hablo, lo hablaba Me importe tu estilo Perdón Me lo mejor Sí, sí, sí Ahora me lo sé muy bien Eh, no, no Voy a hacer una juguera No, no, no ¿En serio? Sí Ahm ¿Por qué te están resultando? Ahm No, es como Sí, me gustaras o algo No, es como Te vayas Actuando con el Sí Sí, tienes razón Qué divertido Contrapar Del vacío Ah, me da Tener que ver Acá Eso que me gustó Me dio un tomago Me dio un golpe en el tomago Y yo así El tomago en el golpe Ahm Tal vez No es que no tuviese Cadenado Pero aún por la Por cómo se ve esto Pero no Por cómo se ve esto Pero no ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Eso es una broma! ¡Me pegaste muy fuerte! ¡Aún me duele! ¡Voy a vomitar un poco! Papá En la playa No es que también yo que había hecho una de las playas Tu mente está animosa Tu mente está llena de problemas y miedos Que no... En la playa La gente se preocupa Te preocupa Te cae en un sueño No Ustedes ya saben lo que va a decir Así que... Ustedes simplemente lo busquen esto No sé Sí, me gustó... Quise... Ah, quise escribir algo muy negativo Porque sí Igual la playa es asombrosa A mí me gusta Bueno, lo que se trata que... Ah, no importa Quiero yo A ver... No... 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 Es hora de... Ay... Segundo... ¿Solo yo o algo ha cambiado? algo que está en esa verdad cambiaste lo que siempre dices mi palabra yo nunca tengo una palabra es lo que es Dios este no se ve algo muy raro mira, mi Yuri es simonía esto, esas cosas nunca van a ser inmune esas grandes orejas esos grandes ojos nunca serán ninguna escena de atrás pero está tapando el armario la bomba estaba ahí bueno, hasta como que donde rayos está Sayori, ah sí, pues se tuvo que ir ah, ok ah, sí, Sayori siempre hago que esto es algo bonito, sí, sí, eso es porque la atmósfera mirada y bla 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 nos pusimos a hablar de nada de Sayori, de que la creñamos y yo qué sé después de lo que vamos a ver de lo que vamos a hacer quiero que ah, sí, aquí cuando vamos a decir como ahora vamos a decir qué es lo que vamos a hacer para perspectiva yo voy a la Tsuki va a hacer cupcake yo sé que va la Tsuki va a hacer cupcakes entonces entonces Yuri voy a olvidarme a hacer algo sobre Yuri ¿por qué te hacen rojas por todo? ser libre no, no, no ser libre entonces le dice ah, no, pues podría ser voy a voy a ver lo que voy a hacer voy a preparar cosas voy a preparar la atmósfera cosas así para que se vea muy bonito bueno, no sé que es inservible de todo pero de todo me acabo de decir de mal como que así de mal esos ojos pero si la mirada con la que más me gusta de arte son los ojos y como que todas están repálidas mira el creador era racista racista ah, no, mentira es de Disney mentira vamos a ver nunca dije algo malo bueno ahora están pidiendo como ¿y qué va a hacer Dani? entonces ay, él me va a ayudar no, él me va a ayudar espera que se supone que ya creen que soy hombre y se puede debería que entonces yo llegí ¿con quién voy a ir? ¿con Mónica? ¿con Natsuki? ¿con Yuri? ¿con Sayori? ¿ya eliges a Yuri? espera había oído que que eliges a Sayori pero no se deja porque ya no está entonces eliges a entonces eliges a entonces eliges a Mónica y te dice que no porque es más difícil no es fácil a ver qué dice digo prefiero ayudar a Sayori digo pero Mónica dijo que Mónica dijo que Sayori que va a ayudar a Sayori Dios ¿de verdad la des no 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 la odio ok igual voy a estar como pensando en esto Mónica a ti nadie a ti nadie te quiere así que ah no bueno todo eso era Mónica sí tú me dijiste espera un segundo sí Mónica tú eres la que menos ok esa música significa que ya ya lo olvidé la regué como dicen en México la regué no sé en México pero igual ok que mejor voy a no no quiero terminar así no no lo voy a hacer igual voy a ver como si le estoy a ayudar como si me preocupa Sayori y ya está ahora Dede y Marina no 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 pingüe hagámona yo igual quiero elegir porque porque no quería porque ese trabajo más difícil como pudiste Natsuki o sea no sabía que elegir a Mónica pasaba como todo se peleaba empezaba que simplemente decían no se puede porque Mónica tiene también un trabajo más fácil y va a ser ayudada por Sayori además sí o sea era muy tonto elegir a Mónica a Sayori a Mónica todos están celosos de mí todos están quedando no 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 ahora está peleando y como que no 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 nada lo bueno que ya que son dos videos de Doki Doki cuando lo hago o sea no sé el nuevo día pues ¿sabes? así puedo mostrar cómo será la cita algo así ¿sabes? esto sí vamos a haremos lo mejor de todo vamos a decir está como muy pálida es así que no salen a la playa si no sale el sol o sea a Yuri la quiero porque como la ¿cómo se? la la tímita del lugar pero a las otras no les veo con cara de no salir ok aquí dice como que deberíamos que juntarnos en alguna casa así que ahora te paso mi número estoy como ese niño le me da aflojera tener que andar leyendo todo y tener que andar como que ok esto dice esto ay me equivoqué a esto no prefiero mejor dar rayos no me di cuenta prefiero mejor estar diciendo lo que haciendo un pequeño resumen de lo que dicen ok entonces dicen que vamos a hacer algo vamos a ver esto si me junté monos en tu casa o en la mía yo que sé no recuerdo creo que nos juntábamos en la mía en mi casa y yo quiero no sé si tuviera a Yuri acá me encantaría tocar su hermoso pelito o sea siempre me gustan las chicas que tienen pelitos pelitos largo y el pelo es así de medio medio largo ok entonces llegó ese parece que llegó ese día yo que se pasó parece que también no vamos a hacer ningún poema ya que vamos a simplemente trabajar no voy a ir para allá le voy a decir como mira tengo un poema Yuri aunque no lo lo estemos ok hoy tengo que ir a por a por Yuri pero estoy pensando mejor primero ver a Sayori ya que Yuri se tarda un poco típico cliché de los animes podemos entrar a las casas sin nada y los padres nunca están se supone que la que nosotros ya que somos el mejor amigo de Sayori pues entramos así como así hola Sayori hola la música la quiere subir que bonito ok ver si a veces se me escucha está aquí soy la única que la que le sorprende más de la habitación es este panita de aquí no es una vaca es una vaca esto es un pájaro del angry girl del angry girl quiere decir del angry girl dios hola está sentada en su vena y ella sonríe sonríe me miran y dicen no sabía que ibas a venir si tienen razón ha pasado mucho tiempo ha cambiado no ah de la última vez que llegó que viene a esta habitación era no parece que haya cambiado mucho no sé que puede que era niños y no quiero que alguien grande tendría esto quiero que un niño tendría esto y todas cosas yo quiero una pieza así si no sinceramente sé como que sí porque viniste para acá y no que tuviera con durión o como quien se lo dijo fue y dice que fue mónica quien se lo dijo o sea sí hasta ahí mónica se lo tiene que decir para como sí como nanzuki va a hacer esto nosotros tenemos esto y yuri y dania esto a la música como es muy triste no te vas a ayudar a mónica la estoy haciendo por internet por online porque soy muy floja para salir aquí viene cuando está diciéndola me van a salir lágrimas aquí recuerdo lo que dice como ya sé qué pasa en este juego ya me sé todo pero simplemente quería jugarlo porque sí no sé es divertido solo quiero torturar ay como alguien aquí está diciendo como que ay sí soy muy egoísta y no debería que ser ¿qué es la tierra? se enfera ¿qué es la tierra? ¿qué es la tierra? ¿estás escuchándote a ti misma ahora mismo? yo no sé que algo te está pasando no hay otra aplicación entonces dímelo está diciendo como que hace una pequeña tú me atrapaste pero estás equivocado nada está pasando ahhh falta un poco voy a dejar pero quiero dejar la última palabra cuando lo dice es decir que es decir es corto y sigo otro video ok ¿qué te dicen los ayori? jejeje todo el rato te estamos a decirlo tengo no tengo ninguna no tengo ninguna opción yo que he tenido depresión por toda mi vida ahhh mi corazón voy a llorar ok ya espere que me está faltando tiempo así que tengo que salvar esto y lo sigo para después ok voy a cortarlo pero lo vuelvo a hacer el video a tiro ok vale y lo sigo y lo sigo y lo sigo y lo sigo